yo aquí en su cine millonario, además tú Luis también estás de acuerdo conmigo reivindicamos la figura de Armie Hammer, ese tipo no es caníbal, ese ha sido en el futuro se va a saber lo que pasó realmente con él, ese tipo no es lo que se dice de él se ha exagerado, es una víctima total es un mamagüeo como puede ser cualquier otro carajo era más de habladuría de texto que obviamente hay que ejecutar a canibalismo un saco de boxeo que se vio envuelto en le explotó en la cara unas situaciones jodidas es un sadicongo, mamagüeo pone cuernos a su esposa cosas feas, sí ¿Aníbal Lecter? No pero la gente lo dice Armie Hammer, ah sí, el caníbal tú sabes lo que es que te digan esa vaina Armie Hammer, ah sí, el caníbal Cine Millonario El Podcast